¿Qué hizo? Con este vídeo os voy a enseñar cómo se crean filtros, ¿vale? Para eso tengo que ir a la... bueno, voy a poner primero en castellano. Vale, entonces me voy a la pestaña filtros, entonces os voy a explicar cómo se crean filtros de navegación, pero para YouTube sería lo mismo. Entonces, dentro de filtros hay tres por defecto, ¿vale? El filtro principal, el verde, es el filtro que se aplica con las restricciones que tenemos aplicadas en el Icastola, pues por ejemplo, redes sociales no, pornografía no, pues unas cosas un poco genéricas. El rojo, el bloqueo, es bloqueo total, que no pueden entrar en ninguna página web, y el negro es que no pueden acceder a páginas no permitidas para menores de 18 años. Si yo quiero crear un filtro nuevo, le doy crear nuevo, primero tengo que elegir el nombre, voy a ponerle nos queda, que lo tengo ya puesto, configuraciones vacías, entonces ahora yo tengo que elegir qué categorías, qué dominios, qué URLs y qué términos de búsqueda quiero bloquear o dejar libres. Pues por ejemplo, en este voy a elegir estas categorías, las que estoy haciendo a un voleo, y aplico los cambios. Ahora voy a dominio y digo, por ejemplo, que en la página marca.com, aquí hay que diferenciar que hay una lista blanca, que son las que sí están permitidas, y hay una lista negra que no están permitidas. Entonces yo, por ejemplo, marca.com, elijo que esa página tiene que estar bloqueada. Y lo mismo con las URLs y los términos de búsqueda. Una vez hecho eso, doy aplicar cambios, y entonces dentro de los filtros de navegación tengo un nuevo filtro. Puedo crear otro filtro nuevo que le voy a decir que tenga libertad total. Voy a poner libertad total. Este sería mucho más permisivo que el verde que os he enseñado antes. Entonces aquí no pongo ningún tipo de restricción, ni en las URLs ni en las categorías, y le digo aplicar cambios. Entonces ahora mismo, dentro de los filtros, dentro de los filtros hay dos filtros creados por mí en color naranja. ¡Gracias! ¡Gracias!